El mantenimiento de la vía Urrao-Betulia-Concordia-Bolombolo es una necesidad para la movilidad no solo de la región y el municipio, sino también para el departamento. Es así como la Secretaría de Infraestructura, en convenio con los municipios de influencia, realizan el mantenimiento de esta importante vía. Actualmente se adelantan acciones con el contrato de mantenimiento de suroeste, que básicamente consisten en la intervención de la calzada con parcheos, atención de la carpeta asfáltica, esto con el fin de garantizar y mejorar las condiciones de servicio de la vía y la transitabilidad en el corredor. Estamos en uno de los puntos más críticos que ha tenido esta vía, hoy vemos cómo está intervenida. Seguimos haciendo la gestión ante la Gobernación de Antioquia para intervenir otros puntos críticos que se presentan en la vía y también para el tema de la rocería rutinaria en esta vía de carácter secundario de nuestro departamento. Adicionalmente, en estos convenios entre Gobernación y Municipio, se realizan mantenimientos en vías terciarias y caminos veredales, con actividades de rocería, limpieza de obras hidráulicas y afirmado, lo que ayuda a la movilidad de los sectores más apartados. El Departamento de Antioquia ha adelantado convenios con los diferentes municipios del área de influencia de este corredor vial, como son convenios de mantenimiento mecánicos y convenios de mantenimiento manual para realizar las intervenciones en rocería y limpieza de obras, además de continuar con las actividades de conformación en las vías en afirmado. Esto es como una estrategia que le apuesta a mejorar las condiciones de las vías y la seguridad vial en estas importantes vías del Departamento de Antioquia. Tenemos un convenio con la Gobernación de Antioquia para realizar el mantenimiento de 114 kilómetros de vías terciarias en todo el tema de rocería, limpieza de obras y todo lo demás que es importante para mantener el buen estado de las vías. Sumado a esto, la Administración Municipal se ha sumado con su maquinaria, como nos comprometimos desde que empezamos este encargo, para intervenir todas las carreteras de nuestro municipio. Hemos también venido trabajando de mano de las comunidades, hemos realizado varios convenios donde hemos permitido que las comunidades puedan tener los jornales, además de los materiales que necesitan para tener sus caminos bien. Estas obras mejoran considerablemente la movilidad y tiempos de desplazamiento, no solo a la ciudad de Medellín, sino también a acercar a las poblaciones al casco urbano del municipio. Obras que esperamos se sigan realizando para mejorar la calidad de vida de los urraeños.